La fotogrametría es la ciencia y arte de obtener información confiable de elementos geográficos en su forma, dimensión y extensión. La subdirección de fotogrametría en su historial ha ido evolucionando, adecuándose a lo largo del tiempo. Marcando generaciones en la adquisición de nuevos equipos cada vez modernos y de especialistas en recursos humanos. La fotogrametría analógica en el Perú surge en la década de los 50, basados en aparatos de restitución. En ella, un par de fotografías es colocado en un aparato de restitución de tipo óptico mecánico. El operador realiza en forma manual la orientación interior y exterior para crear un modelo estereoscópico debidamente escalado y nivelado. Estos equipos análogos llegaron al Perú cuando el IGN era el Instituto Geográfico Militar, IGM, aproximadamente en el año 1957, donde se inicia la producción cartográfica a escala 1 al 100.000, usando la aerofotografía estéreo. La fotogrametría analítica en el año 1985, llega el primer equipo analítico, denominado Aviolit AC-1, con su mesa de dibujo TAD-10, todo automatizado con una cámara filmadora en la mesa de dibujo y el equipo analítico denominado Will BC-3 en el año 1990. La fotogrametría digital, en el año 1996 llegan los primeros equipos digitales, SOSET, con ello llega el primer escáner DSW-200, que sirve para convertir las imágenes análogas en imágenes digitales. En el año 2002 llegan las estaciones digitales ERDAS, IMAGINE y PS, que se mantienen hasta la actualidad. La fotogrametría inteligente, a partir de inicios de la segunda década del tercer milenio, la fotogrametría ha evolucionado nuevamente. Como es propio de cada nuevo siglo, este también está directamente relacionado al desarrollo de nueva tecnología.